y hola chicos y bienvenidos a un nuevo video mas para el monopro que se juegan super bien yo estoy muy 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 bien y no olvido de ayudarnos a estar jugando mycraft realmente chicos no tengo la menor idea donde estoy pero me metí y la verdad es que se me olvidó y corte el video tengo que solo seguir a ver chicos me quedé atrapado la verdad es que me quedé atrapado o aquí llegué no, no he llegado chicos la verdad es que ¿qué? ¿quién está viviendo? sospecho algo acá sospecho ¿quién vive aquí? ah me he caído parece que por allá está aquí en estos monos extrañas voy a hacer más luz toda su casa todita ahí sí aquí ven estos monos asquerosos bueno chicos la verdad es que lo que voy a tener que hacer es subir y subir y subir y subir y subir para llegar arriba pongan en los comentarios si ustedes lo han pasado ay por fin llego me gustan abajo del río me gustan abajo del río miren miren vamos a caer me gustan abajo del río miren miren que profundo miren miren ahí 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 y listo nos vamos a dejar cerrados bueno bueno ahora lo que vamos a hacer es ir a construir ahora no podemos conseguir en la isla que está allá pero es así tierra miren y 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 a ver empecemos y 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